Acompáñame a darle nueva vida a mi guitarra Fender John Mayer. Tengo esta guitarra desde el 2008 cuando apenas estaba por iniciar la universidad y ha sido mi guitarra eléctrica principal. Ya era hora de hacerle un cambio de trastes y de puente. Acá pueden ver todo el teflón acumulado con los años. Por la recomendación del Luthier conseguí un puente Callaghan que es el reemplazo directo de este puente y le encajó perfecto. Yo utilizo mucho el trémolo flotando y tengo un setup donde me permite subir las notas y bajarlas. Al cambiar el puente este movimiento se vio limitado por lo cual tuve que pedirle al Luthier otro ajuste. Quitarle un poco de madera en la cavidad del puente al cuerpo de la guitarra. Si quieres escuchar como quedó sonando la guitarra al final de este video dejo el track donde estoy explorándola. Bueno, ya casi armó la tocada en el taller. Por supuesto con buen café. Este cambio de piezas y en especial de trastes hace que tu guitarra tenga un reinicio en su vida útil. Es casi como tener una guitarra nueva. No es económico, pero si tu guitarra es aquella con la que te sientes mejor para hacer música vale muchísimo la pena. Este trabajo es siempre muy delicado así que debes hacerlo con un especialista que trate tu guitarra de la mejor manera. En este caso yo lo hice en Guadalajara con el equipo de la Odería Reyes que son personas muy dedicadas y saben muy bien lo que hacen. En Bogotá he hecho este trabajo en otras de mis guitarras con César Cortés que ha nacido en mi Luthier por muchos años. Estos dos 100% recomendados por mí. Por favor, no vayan a dejar sus instrumentos en manos de cualquiera así les ofrezcan buen precio. Yo he tenido malas experiencias al respecto y de verdad tienen que dejarlas en manos de personas que sepan lo que están haciendo. Te invito a suscribirte a mi canal y déjame en tus comentarios qué otros temas de guitarra y música te gustaría escuchar. Bueno, ahora sí escucha cómo quedó sonando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!